... Bueno, muy bien, retornamos retornamos del estadio de la Unión Social y Deportivo en la pelota la tiene el conjunto naranja, le queremos comentar que todavía siguen 0 a 0 tuvimos algún inconveniente técnico, pero ya el partido se lo estamos mostrando otra vez a través del cóndor productora 33 minutos tenemos de juego en el estadio de la Unión Social y Deportiva Boven habrá tiro libre para el conjunto visitante está ganando Real del Padre, está ganando no está ganando nadie porque Colonia y Argentina están empatando ayer también empataron 1 a 1, en este caso Pacífico y Ferro hubo victoria de Unión en cancha desde septiembre próximo martes se va a programar lo que será la tercera fecha y creo que tendrán que poner una particular atención en el horario o en los horarios que se juegan sobre todo teniendo en cuenta que el domingo se jugará la final de la Superliga en Córdoba en Córdoba en el estadio Mario Alberto Kempes que todavía no tiene horario estipulado y va a jugar Boca frente al ganador de Argentinos Juniors y Datire que están jugando en este momento vamos a ver el saque de costado que fuerte que saca Gatica ¿no? un saque que va, bueno, en una jugada lateral casi hace un golbo en Pepe ¿no? si, si habilitó es la ventaja hoy en día en el fútbol si, 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 fue prácticamente una pelota de gol la que puso con la mano a Soria ¿no? que quedó solo ahí como ya comentamos ¿no? pelota que va sobre el sector izquierdo va a meter la Gatica el saque de costado pelota que ahora se le entregó a Soto Mayor la tiene Johnny Pérez se frena Johnny Pérez mete el cambio de frente de izquierda a derecha pelota que va para Matías Soria llega a Espinoza mete la punta del botín la pelota se va afuera habrá lateral en tres cuartos donde defiende el conjunto de Andes pelota que va para González se anticipa Leyes se la roba rápidamente para Pece se frena Pece la deja correr Pece la pelota que queda en poder de de Gadea toca hay falta ahora de Soto Mayor sobre González será tiro libre que favorece al conjunto naranja muchos problemas andas en ofensiva cada vez más descensuado si, y Soto Mayor tenía amarilla así que lo miró medio de reojo Lujea si, realmente los dos no hay nada para destacar en cuanto al ofensivo porque ha llegado un poquito a lo mejor Bob en algunas situaciones pero no ha sido un claro dominador en cuanto al juego ofensivo pelota que va a caer en el área de Andes Comelato que tendrá que estar más atrás Alférez que mete el pelotazo largo sobre el otro sector un cabezazo y a falta del jugador naranja de Fernández será tiro libre para Andes sobre la banda derecha se juega rápidamente pelota que tiene Casola el pelotazo largo para Comelato apareció Bryan allí Espinosa quiere meter el enganche la pelota que pega en la cabeza de Alférez se va por la última línea generando en una rápida salida en un buen pelotazo de Casola sobre la banda izquierda para Espinosa Sí, sí, bueno, aprovechan la velocidad de Espinosa que ya la conocemos fue clave en el ingreso contra el partido pasado contra el Lobo que fue quien generó la jugada del penal es un jugador muy rápido y tiene que ser aprovechado en esa circunstancia por la banda 35, tiro de esquina le pega Lorenzo un cabezazo a la pelota que pica y cae en las manos del arquitecto que saca violentamente sobre el terreno del croto pica la pelota la va a buscar González le engancha González pelota que va para Maxi López allí los dos se quieren apoderar de la pelota pelearse definitivamente y a veces te ganas una amarilla por ir a buscar una pelota en un saque de costado pero bueno pareciera que los saques de costado son como centros peligrosos del área Sí, bueno, de todas maneras cobró la falta y esa lucha no es innecesaria cuando el árbitro ya tomó la decisión de cobrar a favor del equipo naranja recordamos que entró Caín Ibarra en lugar de Agustín Medina que salió supuestamente no hemos podido ver nosotros con algún golpe en la cabeza pero se fue por sus propios medios seguramente ya intentaremos averiguar su estado de salud vendrá el pelotazo largo de Johnny Pérez que saca número 5 se tironean en el área la toca corta pelota que va para Gadea descachetada de primera para Soria Soria que descarga otra vez sobre la mitad del área se mete Gadea la mete en el área un cabezazo allí pasó sobre todo era Caín Ibarra ella alcanzaba a peinar pero no pasa el peligro el pelotazo de Gatica la pelota pega en Olguín se va por la línea final tiro de esquina para el conjunto naranja que ahora sí tuvo una buena llegada fundamentalmente con una pelota aérea del sector derecho ¿no? Sí, se hace importante Soria por ese sector ¿no? y llega con mucha gente cuando llega Bovenú con un poco más que ande en los ataques bueno y esa da la posibilidad de que cualquiera pueda meter la pelota en el arco en este caso Ibarra la cabeció pero no la agarró de lleno frontal la pelota podría ser peligrosa se viene el tiro de esquina del sector izquierdo para naranja segundo palo sale el arquero alcanza a cachetear la pelota que se va a ir sobre el otro lateral se fue nomás no alcanzó a llegar Espinosa pero se la dejó servida ahora preferiría que se fuera la mete Gadea que no le pega de la mejor manera en el fondo va sacando la pelota Zúñiga va la pelota para Alfio Lorenzo Lorenzo que la va a bajar se quiso hacer una autopase la pelota que se fue rápidamente sobre la última línea para Gadea Gadea que la saca para Sidiá con la mitad de la cancha cabezazo ahora de Leyes la deja correr ahora el lateral del hecho Gadea cubre frente a Casola al piso falta de Casola tiro libre en el fondo será servida para el conjunto de Bowen cuando hay gol de Libertad está ganando Real del Padre por los tantos contra uno Pepe si así es bueno Gadea una especialista en ese tipo de jugadas de dejarse caer de una manera que el árbitro siempre compra como desmayado como desmayado como en la piscina exactamente habrá tiro libre le va a pegar el Pipa el Pipa es Luca y el Luca es Alferez todo lo que dije para que le va a pegar el número 2 de Conjunto Arnaja mete el pelotazo largo será para Zúñiga el cabezazo del cabezón la pelota que pasa sobre la cabeza de Espinoza saca Gadea pelota que va triangulando Gober en ofensiva atención que Pelir le va a pegar Gatica le pega el arco violentamente llegó justito el cierre de Holguín para vestirse de bombero y de esa manera evitar la casi segura caída de su arco buen remate de Gatica apareció justita la pierna del número 4 del Conjunto Visitante si una jugada elaborada podemos decir que una de las pocas jugadas que elaboró González junto con Ibarra la apertura para Gatica por el sector izquierdo bueno demoró para mi gusto un poquito y cuando quiso rematar el número 4 Luciano Holguín lo cerró de una buena manera la jugada terminó en una falta contra el Pito Suárez pero realmente una de las pocas excepciones en cuanto al juego ofensivo de Gober ahí saque desde el arco para el conjunto de Andes en casi 40 minutos de el primer tiempo por ahora cero por cero le pega el Pito la pelota que viaja allí va metiendo el cabezazo Comerato el despeje para el conjunto de Renanja otra vez de riesgo para la última línea está habilitado puede estar el primero le va a pegar el arco le pegó mal le pegó muy mal Franco González la pelota se fue muy lejos del palo izquierdo del arco de Andes se lo perdió Boven una gran chance mal parado los centrales de Andes totalmente habilitado el delantero del conjunto local si habilitado y no le pregunten a nadie el gol que se termina de perder González porque realmente ese es el análisis que se tiene que hacer no porque se lo devoró estaba solo tenía la posibilidad de tocársela por arriba bueno el surazo fue muy malo la jugada muy buena elaborada un toque en los volantes de Boven que cada vez que que usan ese medio para atacar crean peligro en la defensa del equipo del croto pelota que va buscando leyes en el fondo se frena leyes tienen que hacer un rodeo se complica ahora sí alcanzó a sacar la cortita para Sevega el pelotazo de Sevega está solo con Melato contra 4 la va buscando de todas maneras Alfio Lorenzo la juega de primera para Pese espera que la quiere filtrar la pelota que rebota con Melato no encuentra nadie pero el número 4 sí lo tiene lo tiene Holguín solito ahora sí lo vio metió un buen pase llegará el Chula al piso va el Chula y falta será tiro libre será para Andes bien ahora para Pese que no tenía quien dársela hizo la pausa y se avivó Holguín para ir a buscar esa pelota filtrada sí se avivó porque le hacía señ inclusive lo esperó que pasara por sorpresa bueno eso fue determinante para que llegara al defensor porque si se aviva antes Holguín hubiera llegado solo y hubiera podido tirar al centro por eso son importantes los laterales carrileros que se dice tanto en el fútbol actual tenés que estar siempre atento para desmarcarte sobre las bandas para darle respiro a un compañero que está presionado allí entre tres o cuatro rivales se viene el tiro libre señores desde la banda derecha cuarenta y un minutos y medio casi cuarenta y dos se viene el lanzamiento se hace viciar el hombre de Andes por el que le cae el sol en los ojos vendrá el lanzamiento le pega Lorenzo al medio del área arriba se quiso levantar Soto Mayor se apoyó en el defensor naranja la pelota que de todas maneras se había ido afuera habrá saque de arco será para el conjunto dueño de casa que ya ha tenido un par de chances clarísimas si, si, si si tenemos que justificar algo creo que ha sido superior Boven con tres llegadas mínimas una de Lautar una de Soria y esta la mejor para mi la de Gonzales que no pudo definir creo que ha sido en cuanto al ofensivo mejor Boven que Andes y una llegada de Gatica que alcanzó a evitar Holguín cuando la había pegado directamente al arco muy poco lo de Andes se va Pese allí va el pibe se quiere meter en el área la pisa con la derecha se cae solo sale el conjunto naranja rápidamente a través de López se queda en el piso revolcándose Pese como como si le hubieran pegado en la espalda fíjate como se revuelca el jugador de Andes se toma la cintura se toma la espalda pero se cayó solo y es posible que se haya golpeado con el botín de algún jugador de Boven sin ningún tipo de intenciones si, si, en la inercia la jugada ¿no? cuando ya la pelota había quedado para atrás bueno, siguen corriendo los jugadores y por ahí algún raspón se ha llevado y ahí se levanta automáticamente como un resorte no sé qué le dijo Lujea que lo levantó como de las pestañas ¿no? bueno, se viene tomando la cintura la pelota la tiene López allí va Maxi le alcanza a puntear para Gadea la saca de primera para González se avanza González se la roba Leyes y le cobra falta al defensor de Andes es posible que haya habido un toque suave contra el jugador naranja ¿no? pero muy, muy imperceptible ¿no? para el árbitro ¿no? que estaba cerca sí, sí, pero sobre todo por lo ampuloso del físico de Reyes con relación a González ¿no? que le pasó prácticamente por arriba ¿no? pelota que se le va a complicar el partido al árbitro si no toma algunas decisiones importantes la pelota que va al medio del área va a buscar el remate saca un golpe de cabeza en el fondo Soto Mayor hay falta ahora de Brian Espinosa contra el jugador naranja no cobrado por el árbitro la pelota que va quedando ni siquiera fue la pelota Espinosa fue directamente al cuerpo ¿no? pero bueno la tiene ahora Pese Pese que hace una payanita mete la pelota sobre la última línea saca Gatica con la pierna izquierda la tira a la mitad de la cancha juega Holguín pelota que va para Soto Mayor no pasa nada dice el árbitro que se levanta la tiene Fernández dos que lo van a rodear gana la posición ha quedado en el piso ahora Soto Mayor haciendo gestos de dolor insiste Holguín que no llegará nunca porque antes va a llegar el número uno del conjunto local ¿cuántas fricciones? ¿cuánto digamos sucede en un partido que tiene muy poco de juego ¿no? y muy poco lo que ha pasado en 45 minutos ¿cuántos jugarán? 25, 30 lo que pasa también que la pelota viaja mucho por el aire bueno eso hace difícil dominarla inclusive con 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 el roce con todo eso bueno no se puede producir un buen juego digamos ¿no? cuando se gana una amarilla come lato come lato ¿no? bueno el árbitro no sé hay muchas protestas ¿te das cuenta? hay mucha protesta hay mucha fricción se pelea se lucha se forcejea más de lo que se juega lamentablemente para el espectáculo más allá que Boven ha tenido chances claras con algunos pelotazos largos que lo han dejado con con chance a 10 ganando el partido ¿no? si si la premisa siempre es la lucha ¿no? bueno y eso hace que por ahí se complique un poco el partido para el árbitro inclusive para los jugadores inclusive para el juego que no se puede armar un juego vistoso por eso mismo ¿no? porque hay mucha presión nadie quiere perder obviamente y bueno nadie regala nada ¿no? exactamente el cabezazo allá atrás de Brian Gatica a las manos del arquero ya casi estamos en tiempo cumplido por ahora están 0 a 0 le pega el Manu al Ciriaco una pelota que va hacia arriba gana Sevega la posición frente a a Caín Ibarra la pelota que va quedando en terreno naranja la va a buscar Gatica lo propio va haciendo Cazola gana el de Andes se quedó dormido Gatica la pelota que va hacia adelante llegará el arquero antes que el jugador de Andes Lorenzo para quedarse con la pelota y meter el pelotazo largo cuando seguramente creo que me da la sensación que no va a jugar más de un minuto en estos primeros 45 le va a pegar al número 1 ha habido varias interrupciones está para adicionar por lo menos 3 minutos bueno por lo menos habían 3 minutos para adicionar eh pero vos lo dijiste no va a jugar más y ya cortó pero había uno para jugar sí 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 y hubo un cambio también aunque no se tomó mucho tiempo el cambio pero bueno también se demoró en esos aspectos bueno eh es final de la primera parte eh leyes que se acerca al árbitro lujé a protestar algunas cosas por ahora están 0 a 0 con chances para el conjunto naranja de haberse quedado con el triunfo en estos primeros 45 pero como sucede habitualmente cuando tenés que ganar tenés que hacer goles si no preguntáselo a Raji bueno está ganando Real del Padre por 2 a 1 frente a Libertad está ganando Argentino está empatando Argentino con Colón 1 a 1 por ahora aquí 0 a 0 ayer en Pacífico empate entre el Lobo y la locomotora verde 1 por 1 mientras que Unión de San Luis le ganó como digitante día de septiembre por la mínima diferencia nos vamos a a conocer algunos amigos anunciantes ya volvemos señores desde el estadio de la Unión Social y Deportivo en Porrayo Centenario y por Condo productora de contenidos y la experiencia traer cada una gente de los diversos gente de este país es unión de una comunidad de Vulano y la educación y por su parte es lo que es unión fin y un grupo de personas dedicadas a transmitir la pasión por el deporte. Cóndor Productora sigue adelante acompañando al fútbol de primera división en el clausura 2022 de la Liga Alvearense de Fútbol. Gracias General Alvear por acompañar y suscribirse a nuestro canal de YouTube. Mirá y escuchá gratis el deporte local por Cóndor Productora de Contenidos. ¡Suscríbete al canal! Pincho con pileta. No te quedes afuera. Conseguí ya tu cartón con los vendedores o en Secretaría del Club. La soñada del sur mendocino con más de diez millones en premios. Sortea el veinticinco de junio por Giniela Nocturna de Mendoza. Aberturas Nápoles. Aberturas Nápoles. Conocenos en Avenida Libertador Norte doce treinta y ocho. Productos Weber. Membranas. Selladores. Pastinas. Pegamentos. Cortinas. Dino Conte. Interior. Búscanos en las redes como Aberturas Nápoles. Contactanos a través del veintiséis veinticinco cuarenta cincuenta y tres cuarenta y seis. Aberturas Nápoles. 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 Aberturas N Para el escolar, para el docente, para toda la familia, El Faro es y será la guía de tu economía. Un paseo de compras con todo lo necesario en ropa deportiva, sport y de vestir. Ya nos preparamos para la temporada otoño-invierno. Planes especiales con todas las tarjetas de crédito. El Faro, en el corazón de la ciudad, siempre de tu lado. Somos un grupo de personas dedicadas a transmitir la pasión por el deporte. Cóndor Productora sigue adelante acompañando al fútbol de primera división en el clausura 2022 de la Liga Alviarense de Fútbol. Gracias, General Alvear, por acompañar y suscribirse a nuestro canal de YouTube. Mirá y escuchá gratis el deporte local por Cóndor Productora de Contenidos. Me crié donde el trabajo he desvalorizado y se engaña al estómago con té y pan tostado. Un mundo de engaño disfrazado con máscaras. Darán lugar a que crean malas mañas. Bienvenidos al terreno de voces que son feroces, pues el arte alimenta el hambre. Calle en callejones, cuidado en cada paso, no quiera pisar en falso. Amor es cachecacho y queremos recuperarlo. Traté de comprender tantas injusticias, mudes y mis sentimientos. Y aguanté la crítica, vivo el día a día. Como dijo ese último, me aferró a pasiones que cada vez me disto. Yo, niños en su porbios, mendigando amor. Y otros dando discurso con gusto, apresor. Se ve tanto el dolor en la calle de los barrios. Que hoy en día sonreír parece cosa de millonario. Dale, león. Ruge más fuerte, que se escuche este mensaje en todos los continentes. Dale, león. Una vez más, acompáñame a caminar en un mundo desigual. Y al vearme en dos, al alpino de Varela. Me presento, soy el máximo, rimando con la orquesta. La calle nos juntó, yo y yo como familia. La música en el barrio, esa norma de una vida. Vuelo en mis pensamientos y aterricio en un cuaderno. Donde todos mis versos me inspiran a los que anhelo. Que cada niño tenga derecho al conocimiento. Y acceso a los servicios, lo cual mantiene el pueblo. Dale, león. Ruge más fuerte, que se escuche este mensaje en todos los continentes. Dale, león. Una vez más, acompáñame a caminar en un mundo desigual. ¿Y esto todavía puede quedar instrumental? No, falta uno acá, no está bueno. Vos desuelen, tos, raíz del árbol que disfruto de un futuro. La sombra del olvido que alumbra en lo oscuro. Recheta de conjuro que en su magia mueve al mundo. Salud para ustedes y cantemos todos juntos. Ey, ey. Salud para ustedes y cantemos todos juntos. Liricista, culturalista, un activista. Antifascista en la pista, sofista. Y al emitir que veo, vocalizo lo que siento junto con el pensamiento. El oro está dentro de cada persona. Y en los ojos se refleja lo que el corazón implora. Historia en su memoria no recuerda que en latina cinco siglos atrás. Su cultura fue invadida. Mira, como nos miran por decir lo que sentimos al vivir el día a día. La vida dejo que elija entre ser un libre artista o morir bajo los pies de un mundo capitalista. Y vos, ¿qué elegís? No dejes que se apague la llama. Dale, dale, fuego a la pasión que te reclama. La música acompaña esta lucha latina. Una historia que contar y una vida pa' vivirla. No dejes que se apague la llama. Dale, dale, fuego a la pasión que te reclama. La música acompaña esta lucha latina. Una historia que contar y una vida pa' vivirla. Una historia que contar y una vida pa' vivirla. Sangra latina. Ey, Max Graf. Una historia que contar y una vida pa' vivirla. Ando cantando lo que va pasando. De sentimiento me sigo alimentando. Quienes criticaron, hoy están llamando. Compadre en la calle, saben de lo que hablo. Pues lo que traigo a muchos ponen tensos. Pasa que sin droga, flagean con mis versos. Vivo para esto, sin lucrar con cada texto. Vendo sin venderme, generando un par de... El barrio de mi mundo y cada quien un escenario. Sigo disparando rimas cuales se viven a diario. Una luz en mi calvario, alumbró lo que es mi diablo. ¿Para qué puede indicarme cada uno de mis pasos? La gente ha conectado mi pensar con sus latidos. Mi voz sigue sonando, despertando tus sentidos. El camino me ha enseñado a seguir mis objetivos. Hermano latino, argentino, mendocino. Canta mi vida, canta en el alba. Canta el cantor para curar su karma. Canta mi vida, canta en el alba. Canta mis sueños que mi noche abraza. Desarma la trama y el arma que el drama derrama. La sangre que corre del alma que abraza y consuela. A un tal dolor que sufrió y se enfrió su corazón. Somos la pasión que cada ocasión deja su destello de amor y razón. Somos la pasión que cada ocasión deja su destello de amor y razón. ¡Latinoamérica unida! ¡Latino! 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 Somos un grupo de personas dedicadas a transmitir la pasión por el deporte. Cóndor Productora sigue adelante acompañando al fútbol de Primera División en el clausura 2022 de la Liga Alvearense de Fútbol. Gracias General Alvear por acompañar y suscribirse a nuestro canal de YouTube. Mirá y escuchá gratis el deporte local por Cóndor Productora de Contenidos. ¡Suscríbete al canal! ¡No te quedes afuera! Conseguí ya tu cartón con los vendedores o en Secretaría del Club. La soñada del sur mendocino con más de 10 millones en premios. Sortea el 25 de junio por Quinella Nocturna de Mendoza. Aberturas Nápoles Aberturas Nápoles Conocenos en Avenida Libertador Norte 1238. Productos Weber. Membranas, selladores, pastinas, pegamentos, cortinas, dinoconte, interior. Búscanos en las redes como Aberturas Nápoles. Contactanos a través del 2625 40 53 46. Aberturas Nápoles. 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 ¡Suscríbete al canal! Tu cooperativa. ¡Suscríbete al canal! Bueno, muy bien, retornamos del estadio de la Luisa Sala y de Poroteo. Comenzarán los segundos, 45 minutos, señores. Frente a la pelota está Comelato por ahora. Recordamos que el partido está cero por cero. Un solo cambio se produjo en los primeros 45. Se tuvo que ir Medina con algún problemita que ya vamos a estar seguramente ampliando. Y ingresó Ibarra en el conjunto de Quito Godoy. La orden del árbitro Lujea, señores y señores. Comenzó a rodar la pelota en el segundo, 45 minutos. Ya juega Andes y Boven en el Estadio Naranja. El rechazo de Zúñiga, la pelota que va pegando en Soria. Se va fuera, habrá lateral en defensa para el equipo de Granada Jorge Simón. Recordamos que Argentino está empatando 1 a 1. Se pinchó la pelota, mirá. Argentino está empatando 1 a 1 en cancha de Colón. Y que Real del Padre le está ganando el Deportivo Libertad por los tantos contra 1. Ayer empate en Pacífico, 1 por 1 con Ferro. Mientras que en 10 de septiembre ganó el conjunto de Unión. La pelota que la tiene Zúñiga en defensa. Casi, casi en la mitad de la cancha. Juega para Lorenzo que se tira en Palomito descargando otra vez para Zúñiga. La pelota que se va fuera, la lo he hecho dos veces. Ninguna dos veces le ha dado resultado a esa jugada, ¿no? Para que se produzca otra vez la devolución de Lorenzo. Que siempre tiene algún problema para dársela a Zúñiga, ¿no? Sí, sí, se la entregó mal, muy comprometida. Bueno, Zúñiga no tuvo reacción y la pelota se fue. Mal logrado el lateral, ¿no? No hay variantes en el arranque del segundo tiempo. La pelota que va quedando en el pecho de Johnny Pérez. La apertura sobre el sector izquierdo para Gatica. La jugada de primera. Pelota que va quedando para Caín Ibarra. La pelota que la tiene ahora Casola. Ex-Argentino mete el pelotazo largo. Llegará Luis Aguilera, ex-Real del Padre. La tiene, la acomoda. Busca su mejor perfil. La pelota que rebota en Pérez. Se la roba a Pérez. Se va a meter adentro. La tensión que hay pelir. Le mete hacia atrás. Le va a pegar Lorenzo. No le quedó. Me parece que está en posición adelantada. Estaba en posición adelantada. Pero Lorenzo le dice que no. Que había un jugador de Boven adentro del arco. Prácticamente. No lo alcanzé a ver. Yo inmediatamente miré a Pérez. Porque estaba ahí prácticamente en la misma línea, ¿no? Sí, sí. Lo que cobró Lujea con la mano levantada. Eso, el fuera de juego. La pelota que perdió Aguilera, ¿no? Como comprometió la defensa y a todo el equipo de Boven, ¿no? En una salida muy mala la de Aguilera, que aprovechó Pérez para tirarla atrás. Y la pegada de Alfio también fue bastante floja, ¿no? Sí, no encontró el perfil Aguilera. No sabía pegarle. Si de sur o de derecha. Y finalmente, bueno, se la robó Pérez. Pelota que pega en Sotomayor. La busca Pérez. Será otra vez la descarga para Sotomayor. La pide Lorenzo. Tendrá que tocar hacia atrás para Holguín. Holguín que la pone a correr Pérez. En el fondo, el cabezazo de Aguilera. El pecho ahora de Cazola. La pelota que rebota en el nombre de Andes. Después en Ibarra se va afuera. Abra lateral para el conjunto de Oriazul. La baja con la suela del botín derecho. Sotomayor lo toca en la baja. Lo que mete falta será tiro libre para Andes. Y me parece que vamos a tener un segundo tiempo. Similar a lo que vimos en el primer tiempo. Porque en poquito tiempo ya han cobrado cinco fules. Sí, así es. Bueno, es intentarnos que no progrese en el campo de juego del adversario. Y a excepción, por ahí, cuando la toma Johnny Pérez, que es un especialista en cambiar de frente. Eso habitualmente saca la cantidad de jugadores que se juntan en un sector, ¿no? Se nota que ya jugó Lorenzo para Cazola. Cazola que la mete al centro del área es lo que quería hacer. Se va detrás de los tres palos el lanzamiento del hombre de Andes. Será tiro libre desde el cuadro chico para el conjunto dueño de casa. Nosotros vimos la camiseta pálida por el sol que le daba de frente. Pero es así la camiseta, Pepe, ¿no? Sí, sí, es un diseño, ¿no? Que no nos resalta el amarillo, sobre todo. Es muy, muy ocre, digamos, ¿no? Sí, los tradicionales colores de Andes. Exacto, exacto. A eso vamos, ¿no? Va a sacar la pelota el número uno naranja. Le pega fuerte sobre el campamento del Croto. Cabezazo de Sotomayor. La baja Cazola. Descarga otra vez para Sotomayor. Sotomayor que gana algunos metros. La toca rápidamente a pelota que va para el pie de Comelato. Se enreda Comelato. Se la roban desde atrás. Le comete en falta. Será tiro libre. Será para el conjunto de Andes. En el arranque de los segundos, 45 minutos. Y lo veo un poco más adelantado a Andes. Como tratando de ahogarle el trabajo a los volantes naranjas, Pepe, ¿no? Sí, un poco más adelantado. Falta ahí en cuanto a desprenderse más rápido de la pelota de Comelato. Y de Pese que por ahí insisten en la individual cuando a lo mejor lo más práctico es tocar, ¿no? Le pega Lorenzo sobre el sector izquierdo. Un cabezazo en medio del área. No le alcanzó a entrar allí. Violentamente le quería pegar a Zúñiga. La pelota que no pasa allí sobre el jugador naranja. Rebota en Gadea y se va afuera. Qué chance que tuvo Andes, ¿eh? Sí, podemos hablar también de una jugada preparada, ¿no? Porque le pega Alfio de izquierda y busca a Leye que es un cabeceador nato, ¿no? Con una altura asombrosa y bueno, la pelota bajada para el medio. Y ahora Andes otra vez en ofensiva la tiene Soto Mayor. Le quiere pegar al arco, al remate. La pelota que rebota en el jugador de Boven. Otra vez la pelota va sobre la última línea. De primera para Pese. Pese que se va a acomodar. Buscará perfilarse para buscar el centro. Lo toca abajo Gatica. Y ahora dice el árbitro que hay falta y la gente de Andes que pide que lo expulse. ¿Estaba amonestado Gatica? Está amonestado Gatica, ¿no? Sí, sí, está amonestado. Sí, sí. El árbitro también para mí que lo supo, ¿no? De antemano y dijo, bueno, vamos a mirar para otro lado, me parece, ¿no? Lo eliminó Pese a Brian Gatica que caminó por la cornisa, ¿eh? Caminó por la cornisa. De milagro no lo han expulsado. Porque se iba buscando la posibilidad de entrar al área, Pepe, ¿no? Sí, sí, ya había ganado la individual. Ya había ganado ahí la... La había hecho muy bien, ¿eh? La había hecho muy bien. Bueno, insisto por ahí que se excede en cuanto a la individual. Pero de todas maneras, esta jugada ahí, sobre todo en el área, es muy peligrosa, ¿no? Seis minutos, señores. Andes que va por la apertura. Métete el sombras en esa barrera, el conjunto local. Alfio Lorenzo será el encargado de pegarle. ¿Le pegará al arco? ¿Le pegará al primero o al segundo palo? ¿Meterá a centro para buscar a algún compañero allí metido en el área chica? Saltan todos. Todos se van a comenzar a mover. Le pega Alfio directamente al primer palo. La pelota que rebota en un defensor. Ahora quiere meter el enganche. Qué mal, qué pelota desperdiciada en ese lanzamiento, ¿no? De Lorenzo, ¿no? Bueno. Y ahora, bueno, ahora protesta al cuadrilla. Pero el centro no... Le pegó el primer palo. Quiso sorprender. Y estaban los hombres en la barrera, ¿no? Sí, sí, sí. Muy débil. A media altura justamente le dio a la barrera, ¿no? Anticipa Gatica el cambio de frente. Pelota que va buscando la última línea naranja. La va sacando Gadea rápidamente. La pelota que va quedando para Zúñiga. Ahora rebota la pelota en el defensor. Se va afuera. Habrá lateral. En siete minutos de la segunda parte. Para ahora están cero por cero en el Estadio Naranja. La busca Johnny Pérez. La tira hacia arriba. Demasiado arriba. Ganará. En el fondo, Soto Mayor. Otra vez le queda para Pérez. Ahora metió un cambio de frente. Demasiado fuerte el lanzamiento. Ninguna de las dos oportunidades pudo hacer la jugada que se tenía en mente, ¿no? Sí, así es. Bueno, recálculo de Pérez, que es un jugador que cambia la orientación de la pelota para que haya menos gente, ¿no? En ese sector. Y bueno, tratar de sorprender por el cambiando la pelota. Pelota que va sacando el conjunto visitante. En el fondo, otra vez de Holguín. Se levanta el cabezazo de Pérez. Otra vez Holguín. Toma, vos, dámela a mí. Y la va buscando ahora el jugador Fernández. La pelota que rebota en el propio Fernández. Se va afuera y habrá lateral sobre el sector derecho del conjunto visitante. Lautaro Fernández no es el mismo Lautaro Fernández que hemos visto jugar tan bien en otras oportunidades, ¿no? Sí, ha tenido... O en otra posición. Sí, no, no, no. Está tirado atrás como un enganche tradicional. Ha tenido algunas intervenciones en el primer tiempo donde fue antes... Digo, donde fue Bowen más peligroso. Tuvo la mayor cantidad de llegadas. Es verdad. Participó en esas jugadas. Pero bueno, son esos jugadores así que se van del partido, pero aparecen con cosas interesantes que hago que lo hacen. Creo que está sintiendo la ausencia de Medina en la mitad de la cancha, ¿eh? Porque ha perdido allí el control de la pelota. La pelota la que la tiene Pérez se va a buscar. Lo va a encarar Aguilera que gana bien ahora saliendo desde el fondo. Traba, Aguilera y lucha. Gana finalmente el hombre del conjunto de Bowen. Había falta de Andes, de Cazola. A ver, cobra falta de Cazola. Habrá tiro libre para el conjunto naranja. Claro, se va Medina, ingresa Ibarra. Y tiene que mover ahora a López tirado en otra posición. Está como enlace. Y queda, digamos, un poco más desprotegido en la zona de Bonantes, ¿no? Sí, bueno, de todas maneras, tiene bastante gente de Bowen ahí, ¿no? Gente que sabe realmente con la pelota. Pero lo que decimos, hay tanta presión y hay tanto roce que es imposible por ahí elaborar una jugada de ofensiva sobre todo, ¿no? Bueno, recordamos que por ahora Pacífico tiene cuatro puntos, que Ferro tiene cuatro puntos y que de continuar así en empate el argentino también tiene cuatro puntos, al igual que el Deportivo Bowen, ¿no? Y Real del Padre es el único que estaría quedando puntero absoluto si los partidos terminan con estos resultados. Fijate vos lo que son las cosas cuando solamente se ha acabado dos partidos. Allí está la pelota, la tiene el conjunto naranja. Había falta, me parece, el aire de la ventaja. Pelota que va para Lautaro. Toca de primero a Fernández. Fernández que juega para López. Va la descarga para Soria. Soria, Soria, Soria que va a buscar la pelota. O sea, iba a buscar ahora intentar despejar con Melato. Cobra falta el árbitro del partido. Será tiro libre que favorece al Deportivo Bowen, donde, como decíamos, se pelea más de lo que se juega, lamentablemente, para el espectáculo. Sí, sí, así es. Bueno, es un partido friccionado. Siempre decimos también que este formato de campeonato, donde no hay posibilidades de revancha, lo único que importa es ganar. Bueno, y se busca ganar y no perder de cualquier modo. Bueno, eso es lo que no permite que se vean partidos, a lo mejor, un poquito más vistosos, ¿no? Diez minutos tenemos, señores. Estamos con Carlitos Salinas en la puesta en el aire, Radio Centenario, con Nico Costanzo, en la puesta en el aire, en el streaming de Cóndor, productora. Estamos con Jazmín Padilla en cámara, y con Pepe Andrade en los comentarios. Pelota que va hacia arriba, el cabezazo de Leyes. Siempre la tiene en naranja. Busca Soria, la meta de zurda dentro del área. Ganará Sevega, la pelota que rebota ahora en nombre de Andrade. La sacaba rápidamente el jugador Sotomayor. El árbitro ahora que estaba, ¿qué estaba sancionando? Estaba cobrando una falta o tiro. Cobró posición adelantada cuando la pelota ya la tenía jugada Andrade. Casi con una posibilidad de atacar, ¿no? Sí, sí, sí. Una contra que había armado ya prácticamente... No dio la ley de la ventaja. No dio la ley de la ventaja. Paró la jugada y eso es lo que le protesta a todo Andrade. Exactamente. La pelota le tiene a naranja en el fondo. La busca al Fere, la toca de primera al Fere. La pelota que rebota en nombre de Andrade. Que hay para Pérez. Pérez que juega para Gadea. Gadea que ahora mete el pelotazo a largo sobre la nina. Va llegando Zúñiga, pero no. Alcanza a despejar del todo la pelota que va ahí directamente al fondo. Allí, donde no aparecía nadie de Boven. Será tiro libre, muchas imprecisiones. El partido no es bueno, es peleado. Y por ahora Andes que está haciendo su negocio. Porque está empatando en condiciones de visitante. Si tomamos como referencia, que Boven es el que tiene la mayor obligación. Sí, sí. Un partido parejo. Sobre todo en este segundo tiempo. Donde no han habido llegadas claras. La lucha es un constante. Bueno, y no aparece nadie que flote la lámpara y salga alguna genialidad. Que dé vuelta esta imagen de partido. Que salga el conejo, en definitiva. Le pega el número uno de Andes. La busca Zúñiga. La salida rápida para Boven. Puede estar la apertura. Atención, la pelota que va sobre la derecha. Estará el primero. Va el centro. Atrás. Gol. 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 Del Deportivo. Del Deportivo, Boven. La salida no la mejor para el conjunto de Andes. El anticipo. La pelota que quedó para Zoria. Zoria que metió un pase corto del centro atrás. E ingresó el goleador de Boven. El que hacía tiempo que no podía marcar. Franco, Franco González. En 12 minutos del complemento que mueve el marcador. Gana Boven. 1-0. Franco González. El autor del gol. La mala salida, ¿no? La pelota que entrega el Pitumal. Bueno, la contra de Ibarra ahí. De López, sobre todo. Que la llevó, la llevó. Bueno, le basó para atrás Ibarra. Lo habilitó como corresponde. El centro. Mirando, levantando la cabeza para que González solo. Prácticamente sin nadie que lo tomara. Bueno, definió. Esta vez sí, con mucha precisión. Y se pone en ventaja el equipo naranja merecidamente por lo que hizo en el primer tiempo. Ha sido expulsado un ayudante de campo de Andes. Pero este gol tiene su historia. Porque si volvemos a lo que sucedió en la jugada previa. Donde Lujea corta el avance de Andes. No dando la ley de la ventaja. Se patea el tiro libre. Y se produce el desenlace donde Boven se pone en ventaja. Fíjate lo que es el fútbol, ¿no? De una jugada que no fue dada como corresponde a la ley de la ventaja. Lo perjudica Andes. Lo beneficia Boven y después termina haciendo el gol. Sí, y una jugada que podría haber sido insignificante. Se potencia precisamente por eso, ¿no? Porque fue un error haber cortado la jugada. Bueno, y se potencia porque viene después de eso una jugada en la que convierte el equipo naranja, ¿no? Sí, si no hace el gol Boven no pasaba nada. No pasa nada. Quedaba simplemente en un hecho, digamos, de partido. En una jugada donde se puede equivocar el árbitro o no. Bueno, ahí sabe que ha costado. Está ganando Boven, está sumando tres puntos por ahora. Es el único puntero. Junto, no, está con Real del Padre. Los dos están con seis unidades. Real del Padre y Boven son los punteros. Cuatro tiene Boven y tiene Pacífico. Y también tiene el esporo que lo argentino. El próximo fin de semana jugará Ferrocarril Oeste con el argentino. Y Boven irá a jugar contra Pacífico en los equipos que están, lógicamente, luchando por ese tercer lugar. Esa tercera plaza. Mejor dicho, porque ya Pacífico y argentinos ya están adentro. La mete Holguín adentro del área. Saca un golpe de cabeza a Pérez. La juega con Melota. Pelota que sale la pelota. Sabe hacia la banda derecha. La mete a Holguín. El cabezazo ahora de Leyes. Y ya que estoy, dame el banco de los suplentes del conjunto de Boven. Matías Pintos, Ariel Sánchez, Tomás Tudela, Maxi Sosa, Jeremia Sorueta y Ariel Ale son los suplentes del equipo Naraca. Pelota que va para Matías Soria. Puede estar el segundo. Se mete, pero la pelota que va a caer adentro del área. Iba a decir. Salió el arquero. Achicó justo el número uno del croto. Lo obligó prácticamente a tirarla sobre los tres palos. La pelota se fue junto al palo derecho. César o Andes. Otra contra tremenda para el equipo local. Sí, Boven que está ocupando el ancho de la cancha. Cambió posiciones Soria con Ibarra. Bueno, le dio el resultado Ibarra con el gol. Y en este caso Soria por izquierda. También complica la defensa del croto. Se levanta ahora Lorenzo. Cabezazo de Lorenzo. La pelota que se va afuera. Dame los suplentes de Andes, Pepe. Mauro Ponces, el arquero suplente. Ignacio Pereira. Julián Rey. Emiliano Viajeti. Franco Altava. Franco Grosso. Y Roby Quiles. Bueno, que no te extrañen que tenga que ingresar Franco Grosso en cualquier momento. Porque Andes necesita empatar el partido. Necesita a alguien arriba como para ir a presionar a la última línea de Boven. La saca Leyes. Toca de primera hora. Come el ato. Se enreda con su compañero. De todas maneras sigue teniendo Leyes. Que deja dos rivales en el camino. La tira sobre la última línea. Solo. Listo. Ahora estaba Aguilera junto al Férez. Junto a Gadea de Andes. Nadie. Llevan por su ausencia. La pelota está sobre la banda derecha. Pelota que va para Pérez. Juega Pérez de primera. Intenta dejar un rival en el camino. Lo tocan abajo. Era Espinosa. Y falta que favorece al conjunto local. Que se malentonó. Lógicamente. El gol era lo que necesitaba para que se abriera el partido. Seguramente se va a abrir, ¿no? Sí, seguramente va a tener más posibilidad porque Andes va a estar obligado a salir. Y bueno, la contra, como decimos, que está ocupando el equipo naranja todo el frente de la taca con la subida de Ibarra en su perfil preferido, que es el derecho. Bueno, y Soria por el otro sector. Bueno, y también ocupan bien el eje central ahí con González y con López también, ¿no? Así que tiene todo el potencial Boben lanzado como para buscar el segundo gol, ¿eh? 17 minutos tenemos de la parte complementaria. Habrá tiro libre para el equipo local. Que va por el segundo. Andes deberá tratar de llegar con más gente en ofensiva para poder revertir este resultado adverso que tiene por el momento. Andes, que está próximo a cumplir 106 años el 25 de mayo. Se vendrá el tiro libre. Pelota que va al área chica prácticamente. El cabezazo de Zúñiga, la pelota que se va por el fondo. Tiro de esquina se genera. Desde el sector derecho le va a pegar Brian Gatica con pierna cambiada. Gatica que le va a entrar. Zúñiga que habla con el árbitro Lujea. Se vendrá el tiro del rincón. Boben que no tiene jugadores de mucha estatura, excepción de Pérez, ¿no? De todas maneras la pelota va al medio del área. Sale el arquero, descachetada como si estuviese jugando al bolo. Y la saca ahora violentamente allí en el fondo el jugador Leyes. Saque de costada ofensiva para el conjunto del Deportivo Boben. Gatica que va a buscar la pelota en 18 minutos de complemento. Está ganando por un tanto contra cero. Viene del córne, Gatica, ¿eh? Viene del córne, sí, cruzó toda la cancha. Del otro sector. Hacer el lateral, ¿no? Hay que tener buen entrenamiento, ¿no? Sí. Ahí saque lateral. Pelota que va para Cazola. Cazola que le pega violentamente. La peina con Melato, pero no hay nadie. Arriba el Pipa. Alferes que saca de zurda. Pelota que va sobre el otro sector. Pelota que va quedando para Holguín. La revienta arriba, pero de todas maneras va a llegar Pérez. Pérez de cabecita. La quiere meter en el área. La deja correr. Se vega para que quede allí en poder del arquero del conjunto visitante que está cayendo por un tanto contra cero. La saca para Zúñiga. El capitán ahora que mete el pelotazo largo. Claro, así Andes no va a llegar nunca a hacer un gol, ni siquiera jugando tres días seguidos, ¿no? No, no, realmente un poco desprolija la salida de Zúñiga. Precisamente ha tenido inconvenientes. No lo encuentro ubicado en esa posición, ¿no? A lo mejor es eso. Pero bueno, después falta un poquito de idea ahí en la mitad de la cancha. Y Boven está creciendo cada vez más, ¿no? El saque de costado. Pelota que va quedando para Pérez. Pérez que mete el pelotazo largo y a correr la última línea a través de Sevega. Se vea que va a cubrir ese... Apura el hombre de Boven, lo toma de la cintura, le comete falta, tiro libre. Para el conjunto de Andes, que va a ser el propio Sevega. Acomoda la pelota el conjunto visitante. Se sale rápido. Pelota que va para Casola. Casola que meterá la pelota hacia adelante. La va pidiendo Comelato. Era Lorenzo que la pedía. Se la regalaron a Brian Gatica. ¿Cuántos problemas tiene Andes? Traslado, malas entregas, errores muy evidentes. Que de esa manera lo van haciendo un equipo sin proyección de poder luchar por un lugar importante en la tabla de posiciones. Me estoy anticipando. Recién mandó fecha. Pero de todas maneras, hablo con lo que estoy viendo y que es lo que he visto. Sí, sí, es como que se queda sin argumentos. No sabemos si va a contragolpear, si va a llegar tocando. Hay mucha imprecisión en cuanto al juego. Y bueno, eso determina que el equipo esté totalmente vacío de ideas, digamos. Hubo tarjeta amarilla para Johnny Pérez en el Deportivo. Y la pelota que la tiene Zúñiga. Deja un libar en el camino. Pelota que va rápidamente para Lorenzo. La pelota que se la adelantaba, la sacaba Gadea. Va llegando ahora Casola. La pelota que rebota en él. La pierde Sotomayor. La gana ahora bien sin falta. Leye, Leye que mete un cambio de frente. Bárbaro sobre el sector izquierdo. Pelota que va buscando para Lorenzo. Con Lorenzo que la filta para Espinosa. Allí está la marca Ferre de atrás. De Aguilera también del Pipo al Ferre. Los dos se lo quieren comer vivo prácticamente, ¿no? Como si fuera un pollo con papa. La pelota la va teniendo el conjunto de Renanje. Va saliendo del fondo. Saca rápidamente de cachetada. Es buena pelota para el conjunto de Renanje. Pelota que va hacia arriba. Va a quedar en el círculo central. Se levanta. Gana. Se vega. Está en posición adelantada. Una clarísima posición adelantada para mi gusto, ¿no? Un hombre que queda en el piso. Había posición adelantada. Habían dos jugadores. Pero fue clarísima la posición adelantada. Sí, sí. Sobre todo de González que aparentemente no iba a participar. Pero después terminó participando. ¿No participó? Terminó participando. Yo creo que ahí dudó la juez de línea Pérez, ¿no? Que es una dama que está por el sector derecho del ataque de Boven. 20 minutos, señores. Tenemos de el segundo tiempo. Está ganando Boven con aquel gol que convertía en número 9 del equipo local. Franco González, que arrancó muy bien el año pasado. ¿Qué el año pasado? ¿Qué estoy hablando? Este año que fue goleador en la apertura. Te acordó los primeros partidos. Estuvo peleando allí para ser uno de los goleadores. Después tuvo una lesión. Después lo expulsaron. Y de a poco se fue dibujando en su trabajo que es vital, fundamental para un equipo que iba a hacer goles. Bueno, hoy tenía que estar ahí, en el área chica, para empujar la pelota al fondo, ¿no? Sí, sí. Bueno, esa falta de continuidad lo fue marginando de alguna manera. Y hoy apareció. No tuvo una clara en el primer tiempo para mí que se la devoró. Y bueno, en este sentido apareció donde aparecen los goleadores. Y abajo el área. Y puso en ventaja al equipo naranja que lo necesita como lluvia de enero, digamos, ¿no? Además, volvió Jesús Funes de Argentina y pasó a ser el número 9. Bueno, ahí estaba hablando Lorenzo con César Araya. No sé. Se ve que algo le dice. Fíjate, ahora va a protestar al árbitro, ¿eh? Se corrió toda la cancha para ir a protestar al árbitro Lujea. Mirá, fíjate, mirá, mirá, mirá. Fíjate. Están muy enojados los goleadores de Andes con el árbitro del partido. Yo, ¿viste que te dije cuando iban 20, 25 minutos que el partido se le iba a complicar a Lujea? ¿Viste? Yo no digo que esté dirigiendo un mal, digamos, pero no. Pero está complicado, está complicado el arbitraje de Lujea. Sí, pero no sé quién tiene razón porque... Por eso te digo. El que ejecutó fue Pérez y el que pegó la pelota en la cabeza de Leyes creo fue Corne. Por supuesto. Siempre y cuando haya tenido la orden de jugar no veo ningún inconveniente que el delantero le pegue a la pelota, ¿no? Hay tiro de esquina, sector izquierdo, la pelota que va a caer al primer palo. Quiso hacer un taquito, la pelota que rebotó en el jugador de Andes. Y sí, va quedando con la pelota de Cazola. Cazola que la tira hacia adelante, pelota que va para Pérez, se va a la descarga para Cazola. Cazola que entrega para Comelato, la quiere jugar de lujo, lo toca a la baja, lo comete en falta. Será tiro libre para Andes en la salida. En su propio campo. Yo creo que se va a venir alguna variante, me parece, para el conjunto de Andes en cualquier momento. Le pega Soane, pelota que va al círculo central, el cabezazo de Aguilera, llega Zúñiga. Gana Sotomayor con golpe de cabeza, de primera la juega Lorenzo. Pelota que va hacia arriba, pelota que va quedando para Espinosa. Prácticamente se le cuelga a Gadea, que se la rebusca para meter el cabezazo otra vez. En el fondo gana Zúñiga, gana Gadea, mete el cuerpo Gadea, la tira afuera, braz lateral defensivo. La pelota no se había ido, prácticamente se va contra la línea, insiste Boven. Pero ganaba en el fondo Espinosa, que está colaborando con la última línea. Pelota que va ahora para Leyes, que mete el pelotazo largo, va a buscar la pelota con Melato. El hombre de Boven que protesta falta, el árbitro dice que no hubo falta. Ahora saque de costado, juega Espinosa. Espinosa que toca rápidamente para Sotomayor, Sotomayor para Lorenzo. Antes el árbitro estaba parando las acciones porque ha quedado dolorido el jugador de Boven. Sí, Jonah Pérez. ¿Pérez fue? Pérez, Pérez. ¿Cuándo fue a cabecear? Sí, ahí, bueno, acusó un dolor y se sentó, esperó que el árbitro lo viera. Bueno, no sucedió, esa la pelota afuera y ahí entra un auxilio para atenderlo. 24 minutos tenemos. Está ganando Boven por un tanto contra cero con gol de Franco González. Por ahora, argentino con un empate en uno, gana Real del Padre 2-1 frente a Libertad. Sí, ahí se viene un cambio muy bueno. Terminó ayer Pacífico con Oeste, mientras que 10 de septiembre local perdió frente a Unión. Próximo martes se va a programar lo que será la tercera fecha y volvemos a reiterar que habrá que ver y tomar en cuenta a qué hora se jugará la final de la Superliga, ¿no? Entre Boca y Argentino y uno en los Tigres. Se jugará en Córdoba el partido. Ya está listo Maxi Sosa para el ingreso. No sé si será por Pérez casualmente, pero bueno, se va a producir el cambio. Es probable, sí, sí, se va Pérez, sí, sí, sí. Se va Pérez, ingresa Maxi Sosa. Prepara dos cambios antes, el 14 y el 15, Pepe. Está tomando nota mientras se vienen las variantes en los dos equipos. Indicaciones del técnico del equipo de Andes, como así también de Milton Miranda, colaborador del equipo de Godoy. Ingresa Maxi Sosa, camiseta número 15. Se vendrá el bote a tierra. La pelota será para el conjunto de Raranja, supuestamente, ¿no? Vamos a ver. Abra el árbitro del partido, espera que se produzcan, sale número 4 de Andes. Se va Holguín, ¿quién ingresa? Los que ingresan, Julián Rey y... Y Rey irán a ir a jugar a la mitad de la... Zúñiga creo que también se va. ¿Sí? Sí. Sí, se va Zúñiga. Zúñiga y Holguín son los... Sacó los dos defensores. Escuchame, sacó los dos laterales, ¿sí? ¿Y quién va a jugar por derecha? Porque el número 15 de Andes se fue a parar como número 3. Viajeti, fíjate. ¿Y quién va a jugar como lateral por derecha? Irá a jugar con, no sé, con línea de 3, supuestamente. Pero no veo a nadie como número 4. Irá a jugar Cazola. Cazola te han tirado un poco, pero no creo que tenga las características para esa función, me parece. Exacto. Bueno, se expone demasiado a Andes. Se expone, exactamente. Se expone Andes, ¿eh? Mueve el banco, tratando de buscar algo que pueda movilizar a su equipo. La saca Brian Gatica, mete el pelotazo largo, lo mete a correr allí rápidamente a López. Mete un sombrero. Leyes que con el brazo lo alcanza a tocar. Y la pelota queda en poder del arquero. La pelota que va hacia arriba. Va llegando Pirueta de Lorenzo de primera. Saca Brian Gatica. La pelota le va quedando a Maxi López. Rebota en Sotomayor. Pelota que deriva rápidamente sobre la banda derecha para Cazola. Cazola que la pierde, se le va afuera. Abra lateral para el conjunto naranja. Que está quedando como puntero junto a Real del Padre. Que le está ganando Libertad por dos tantos contra uno. Porque Argentino está empatando con Colón. Uno por uno. Pelota que va a la área. Posición adelantada. Posición adelantada de González. El autor del gol. Del conjunto local. Y de esa manera. Curioso, ¿no? Los ingresos de los cambios en Andes, ¿no? Que dejó a Emiliano y Viajetti como un tres tradicional. Y a Cazola, a lo mejor, para subir por ese sector y aprovechar la llegada de ellos, ¿no? Bueno, el reconocimiento para Johnny Pérez. El aplauso de la persalidad que ha venido, digamos que en buena cantidad, al campo de juego. De la pelota que va hacia adelante para el pibe Pérez, que no ha tenido posibilidades. Porque Andes no ha podido llegar con jugadas prácticamente en toques. Muchos pelotazos. Y si vos tenés al Pipa Alfere, y tenés a Aguilera, y tenés a Gatiga. Son jugadores experimentados. Magadea, ¿cómo haces? Sí, sí. Son pelotas controladas. Exactamente. Son jugadores que no pierden habitualmente en el mano a mano la defensa bien organizada. La de Boven, bien paradita. Y eso complica a cualquier delantero, ¿no? Bueno, había picado a toda velocidad de Caín y Barra. No lo vieron. La pelota queda para Viajetti. La pierde la gana Caín y Barra, que había picado por ese lugar. Me parece que era Lautaro Fernández. E insiste el nombre de Boven. La pelota que rebota en el jugador de Andes. Y se vendrá el pelotazo del fondo del jugador del croto Viajetti. Que la tenía recién en la Sevega. La gana Pesce, Pesce, Pesce. Que ahora levanta la cabeza y mete la pelota en el medio. Y era la pelota que va para Comelato. Lo va bajando para Lorenzo. Lorenzo que la va a meter adentro. Arco prácticamente. El remate de Lorenzo. Y el que salvó ahora de manera espectacular abriendo todo el cuerpo. Como si fuera un arquero de handball. Fue el Manuel Siriaco, no? Que ahogó el grito de gol del croto. Gran remate de Lorenzo. Espectacular respuesta. El número uno local. Se le bajó Comelato, ¿no? Los ojos bien abiertos. Le bajó la pelota a Alfa Lorenzo. Que se metió. Ingresó. Superó la defensa. Y bueno. Y el remate cruzado. Como manda el manual. Encontró la resistencia de un arquero Siriaco. Que abrió toda su humanidad. Y no le dio ninguna posibilidad al delantero del equipo de Andes. Bueno, señores, señores. Saludó de milagro ahora el equipo local. En esta buena salida. En esta buena triangulación. Porque la tuvo el pibe Pese. La metió en medio del área. La bajó Comelato. Porque lo veía Lorenzo. Se filtró entre dos centrales. Y el remate finalmente dio en la unidad del número uno del conjunto local. Que ahora se está recuperando, ¿no? Bueno. Por allí los arqueros son así. Por ahí uno los critica. Hice un blooper. Pero están expuestos. Por eso son arqueros, ¿no? Sí, sí. Bueno, lo importante es que cuando más lo necesitan los equipos aparezcan, ¿no? En toda su plenitud, como en este caso. Porque estaba el empate cantado, ¿no? El de Alfio Lorenzo. Bueno, y la intervención lo evitó sin ninguna duda, ¿no? Treinta minutos, señores. La busca Lorenzo. Casola también insistía. Va al pelotazo largo. Saltar al arquero. Si ganó. Viene el segundo. Se viene, se viene, se viene el segundo. Se viene el segundo. Se viene, se viene, se viene. Gol, 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 gol. Gol, 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 gol. Tremendo arranque de Franco González dejó el tendal. Salió a toda velocidad del arquero del conjunto visitante. Lo dejó en el camino. Es más, tiró el manotón para ver si lo podía agarrar. Se metió adentro del área. Tenía dos jugadores enfrente. Amagó pegarle de primera No lo hizo tampoco De segunda finalmente Con toda la tranquilidad del mundo Remató al fondo del arco Para decretar en 31 minutos del segundo tiempo 2 para Bowen 0 para Andes Franco González el autor de gol Y apareció en toda su magnitud El goleador No se puso nervioso en ningún momento La contra que manejó Bowen muy buena Jugando la pelota atrás de Cazor La que lo recalcamos no es defensor Bueno y González se tomó Una pausa para dejar en el camino Después de haber dejado al pito A mitad de camino Definir de una manera notable El goleador Naranja La pelota la tiene Cazor Al piso va Cazor Andes está perdiendo por los tantos Contra cero Segunda derrota consecutiva Segundo triunfo consecutivo del Deportivo Bowen Que ganó en su primera Presentación Y que de esta manera Comanda la tabla de posiciones Con seis unidades Junto a Real del Padre Que le está ganando libertad Por lo tanto contra uno Y que partido se viene el próximo fin de muchachos No sé si jugarán el sábado No, van a jugar el domingo Porque ya Pacífico jugó el día sábado El domingo se va a jugar En cancha de Pacífico El partido frente a la Unión Social y Deportivo En un partido Como se dice habitualmente Para alquilar balcones De Campanilla Pepe Ahí estaremos con Contra Ahí estaremos con Centenario Sí, aparte de los dos buenos equipos Que vamos a ver Una cancha en condiciones Donde seguramente se nos va a permitir Ver un espectáculo agradable Como este Que después de los goles No se va presentando Que hay espacio Donde los jugadores Lo saben aprovechar Cuando tienen esa posibilidad Como en el caso de González Bueno, creo que estamos En vísperas de ver Un encuentro importantísimo Entre Pacífico De local Y Bobel, ¿no? Exactamente, bueno Se vendrá el tiro libre Le va a pegar Gatica Está ganando Naranja Por dos tantos contra cero La Naranja más jugosa que nunca Más dulce que nunca, ¿no? Con un Andes Que ha tenido muchos problemas En ofensivos Pero que de todas maneras Por allí tuvo alguna chance Como para poder hacer algún gol Si tomamos referencia De algunas situaciones Que se originaron, ¿no? En el primer tiempo En esa salida del arquero Y bueno En esa etapa de espectacular Recién Sí, sí Tuvo el empate, ¿no? Cantado el alfa La intervención de Arsidiaco Fue notable Así que bueno Está un poco mal parado Andes no para la contra Y Bobel La está manejando A pedir de boca, ¿no? Sí Y ahora Como que uno dice Se va a parar Como contregolpeador Bobel No, para nada Bobel sigue jugando Como ha venido jugando Lo que pasa es que Como decíamos El partido No había sido bueno Pero hacía falta un gol Para que se abriera Y se abrió justamente el partido Sí, se abrió exactamente Como decíamos Bobel está usando muy bien El ancho de la cancha Con Ibarra por un lado Por Soria por el otro Y aprovecha también La cantidad de jugadores Con llegada Caso de López Caso de González Que son los goleadores Y de Lautaro Que no ha aparecido En toda su dimensión Pero sabemos que Lo dijimos, ¿no? Inclusive que Alguien va a frotar la lámpara Y aparecen estas cosas Que hacen Distinto, ¿no? Un espectáculo, ¿no? Tremendo lo de Franco González Porque esa corrida Que metió como De 50 metros Corrió de la mitad de la calle Y se arrancó delante De nosotros En la cabina, ¿no? Y no lo pudieron agarrar nunca Es más El manotazo del arquero Que si lo agarra Lo expulsaban Porque era el último hombre Exactamente Lo dejó en el camino Fuera del área Al pito Que no tuvo Ninguna posibilidad De llegar Y bueno Después con toda La tranquilidad del mundo Amagó Dejó correr la pelota Y definió Allá pegadito a un palo Y eso le da A Boven Una tranquilidad Y La chapa De candidato seguro Electrizante Sí señor Y además Ha ganado ya El 50% En la apertura Y se perfira Para lograr Lo mismo En el clausurio Iría directamente Si logra Alcanzar Todo eso Que nosotros Estamos haciendo mención Las sacas del fondo Allí El conjunto de Andes La pelota se va afuera Y habíamos dicho Andes se exponía A las contras Al sacar A los dos laterales A Holguín y a Zúñiga Y justamente La jugada llegó Por el lado De Holguín Sí, sí Bueno Eso es lo que ocurre Como estamos diciendo Que tiene Una apertura importante Boven Por las bandas Bueno Esa ventaja Que dio Ahí La defensa Ese espacio Ese espacio Que fue aprovechado Por González 35 señores Habrá saque Desde el arco Para El equipo De ganar Jorge Simón Está perdiendo Por los tantos Contra cero En el Sierra Estaremos dando Tabla de posiciones Próxima fecha Pero ya le vamos diciendo Que Pacífico recibe A Boven Y que Argentino Jugará con Ferro Querelo Este La pelota Que va hacia arriba Se va a levantar En el fondo El Pipo Alferes Pelota que Se va afuera Habrá lateral Sobre la banda izquierda Para el conjunto De Andes Que sufre Su segunda derrota Consecutiva La pelota La tiene El conjunto De Andes A través de Julián Rey Que sorpresivamente Entró en el banco De los suplentes Este pibe Que venía jugando bien Y que lógicamente Perdió La titularidad Después de haber jugado Muy bien Contra el Sport Club Pacífico Si, si Una cosa curiosa Uno no está En la práctica Semanal Ni Hay unos problemas Que puede llegar A tener el jugador Pero ha sido Un jugador Clave en Andes Un jugador Titular Indiscutible Diría yo Y se sacanó Una amarilla También En una de las intervenciones Le va a pegar Alfeo Lorenzo Se viene el tiro libre Señores Será para el Croto Que pierde por dos tantos Contra cero Y se prepara Un cambio más El equipo de Andes La pelota que va Al segundo palo El cabezazo de Leyes Puede estar el descuento Arriba Se lo perdió Andes Se lo perdió Andes El cabezazo La pelota que se va Sobre el travesaño Y otra vez Andes repite lo mismo El tiro libre de Lorenzo El cabezazo De 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 Leyes Aquí Por el sector derecho Para que alguien en el medio La pueda cabacear No Bohen pierde las marcas Sí, sí Llega de frente Prácticamente Leyes En el segundo palo En una posición favorable Para la altura de él Bueno y las baja Para adentro Sotomayor Curiosamente Que ha sabido Convertir goles Ahí en Pacífico En varias oportunidades Mal logró El cabezazo No en la definición Le pega el número uno Naranja La pelota que va Sobre la banda Derecha Insiste Andes En la salida Con el jugador Espinosa La juega rápidamente Pelota que va Para Viajeti Viajeti queda Intentando dejar Un regalo en el camino Ahora sí Metió el cambio De frente Pelota que no va A llegar Con velato Nunca La va a cubrir Ahora seguramente El jugador Del Deportivo Boven Gatica Y habrá saque De costado Para el equipo Local A metros De su propio banco De los suplentes Con las manos Allí está Gatica La pone en el pecho De Lautaro Fernández La descarga Pelota que va Hacia adelante Ahora sí Es Lautaro Fernández Era Caín Ibarra Que trataba recién De acomodar la pelota Al piso va El hombre del conjunto De Andes Arriba se levanta Había falta Dice el árbitro Del partido Y favorece Al conjunto Visitante Pepe Ahí como la perinola Todos ponen Si todos ponen No sé si hubo falta Lo que sé Que voló una canillera De algún jugador Ahí en esa trabada Ya pincharon Una pelota Con esa característica De violencia Y esta se salió De casualidad Pelota que va a jugar Lorenzo Porque hay un bote a tierra Tacará la pelota Sobre el sector izquierdo Para Viajetti La tiene Viajetti Meterá el zurdazo Adentro del área Pelota que vuela Sale el arquero Se queda el arquero Pelota que va a picar Y va a ir a la mano Del número uno Antes el árbitro Estaba censurando Una falta Es como un choque Entre un auto Donde salta Una chapa Un paragolpe Lo que sea Aquí voló la canillera Es lo que defiende El jugador Las canillas Pelota que tiene La saca hacia adelante La saca hacia adelante Juega bien para López López de primera Que saca sobre el sector izquierdo Para Ibarra Juega Ibarra Levanta la vista De tres dedos La quiso cruzar Para Soria Que levantaba la manito Sobre el otro lateral No era Soria Pelota que va quedando afuera Para el conjunto De la Unión Social Y Deportivo Era Maxi Sosa Que levantaba la mano Sobre la banda derecha Pelota que va buscando ya El conjunto Naranja en ofensiva Ahora saque Desde La última línea Para Andes Dos cambios más Para Andes Si se viene Ignacio Pereira Un defensor Que curiosamente no entró El lateral Izquierdo Y se va Sotomayor Y entra Grosso arriba Y se va Comelato Así es Bueno Raros cambios ¿No? Ha movido Ha movido el banco Seguramente Para darle minuto A los chicos Ya el partido Es muy difícil Que lo pueda revertir Andes Más allá Que por ahí El que lo escucha Dirá ¿Cómo puede saberlo? Y uno Uno está viendo Lo que Lo que se va produciendo El remate Alarca La pelota que rebota Ahora En Aguilera Se va por la última línea Habrá tiro de esquina Desde la Izquierda justamente Para el conjunto De Andes En 40 minutos Señores Se está ganando Bobo en 2 a 0 Comanda la tabla De posiciones Junto a Argentino Junto a Real del Padre Con 6 unidades Va el tiro de esquina La pelota que se mete En el área grande Salta Ahora Allí El defensor En conjunto Arranca Arranca La pelota que revienta El travesaño Se tiró El arquero Violento Remate Pepe Tremendo La pelota Se estrelló Prácticamente En el vértice Del ángulo Allí derecho Si, si Lo del Rey Lo que siempre decimos Que era un jugador Indiscutible En esta formación Bueno De casi 25 metros La alcanzó a tocar El arquero Y pegó la pelota En el ángulo En el vértice Del ángulo Y se salvó Bobo La pelota La tiene el conjunto De Andes Sobre La banda izquierda La jugada Franco Grosso Se viene naranja El rechazo A la mitad de la cancha La tiene el goleador Del partido Camiseta Número 11 Para ser el goleador Del partido Generalmente Uno piensa que los números 9 Son los goleadores Pero él es el 9 Pero bueno Está jugando con la número 11 Que a lo mejor ahora No se la va a querer sacar Nunca más, ¿no? Y si, bueno Si son cabulos Le gustan las cabulas Por ahí Dicen, bueno Sigo con esta Porque me he dado suerte Lautaro Que se resina Y juega con la 9 Siempre juega con la 10 Y bueno Y López Que se ha ganado la 10 También porque ha convertido goles En un partido importante 41 minutos Y se vendrá otra vez El lanzamiento Para Leyes Ya le pegó Lorenzo Se levanta Leyes Por tercera vez consecutiva La pelota queda en el área La payanea La tiene Va a buscar Pasar entre dos La pelota que va quedando ahora Allí a la deriva Y se viene Y se viene Y se viene Va buscando el tercero Ahora no Ahora se demoraron Ahí está la patada De atrás de Espinosa Y Espinosa Que de casualidad Va a seguir jugando el partido Porque pegó una patada Evidentemente Para el que le sacara Tarjeta roja Sí, sí Fue definitivamente A cortar la jugada Lo bajó Lo taló de atrás Se demoró a lo mejor Un poquito González Pero de todas maneras Bueno, la jugada Contraba a su compañero Desmarcarse Porque lo iban marcando Entre dos Exactamente Y como era una contra Porque fue una ejecución Mala De No mala en sí El córne Sino bueno Después se perdió La pelota Pese Y la contra Nos hizo esperar Bueno, llegó muy solo Muy solo González En esta oportunidad Y bueno Lo tuvieron que bajar ahí Porque no tenía A quien dársela Y se viene Un cambio En el deportivo El número 18 Ariel Ale Es el que va a ingresar Bueno, muy bien Todavía tenemos Al jugador de Boven En el piso Dura entrada De Spinoza Desde atrás En una contra También Impresionante Lo que pasa Es que Boven Tiene jugadores chiquititos Pero con Con mucho ritmo Se vienen Dos cambios más Pepe Sí, tres cambios más Tres cambios Anotá, 14 Dale ¿Quién es? Tomás Tudela Sí El 16 Jeremia Surueta Y Ariel Ale Son los que van a ingresar En el equipo naranja ¿No? Bueno Partido liquidado Ya creo que Godoy Ha hecho la lógica Meter chicos Para que jueguen Y de esa manera Conservar Jugadores importantes Para lo que se vienen Precisamente Conservar Porque creo que Uno de los que se está Retirando Es González El goleador Se va Directamente Por afuera El otro que va a salir También es un jugador Importante En este andamiaje Que es López Sí señor Sí señor Se gana también Los aplausos Maxi De gran trabajo Jugador que Se transforma En un Pilar Valiosísimo Allí En la mitad De la cancha Y falta uno más Que se vaya Ahí levanta la mano Matías Soria Matías Soria Lo que pasa es que En Bogen Son todos De la misma estatura Entonces se va uno Y entra otro Que es igual ¿Te has dado cuenta? Sí 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 Y bueno Son jóvenes Sobre todo ¿No? En el caso de Tudela ¿No? Hijo de aquel Gran Gran jugador Que tuvo La Unión Social Y Deportivo Y jugador De la Selección Albianense Por aquellos tiempos De la Copa De Carvarela Y otras tantas Batallas Que se jugaban En aquellos tiempos Vendrá El tiro libre Para el conjunto Naranja Y estamos transitando Los últimos minutos Del partido En la cancha De Bogen Señores Está ganando El conjunto local Vendrá El lanzamiento Lirá Le va a pegar al arco Directamente Le va a pegar al arco Directamente A la pelota Se va lejísimo El remate De Brian Gatica Que no supo Cuando llegó a la pelota Si tenía que meter el centro O tenía que pegarle al arco Le faltó decisión Sí, esa indecisión Fue la que hizo Que no hiciera Ni una cosa Ni otra Porque sabemos Que le pega muy bien A la pelota Pelota que va quedando Para Gatica De cabeza Gatica La pelota sale Sobre el sector izquierdo Se viene el conjunto Naranja Toda velocidad Corta en el fondo No corta nada Se tiraba al piso El jugador de Andes Lo rodean Al hombre de Bowen Quiere meter el centro La pelota Que rebota Se va finalmente Al córner Habrá tiro de esquina Que favorece Al conjunto Naranja Y también Los aplausos Para González Que se dio toda la vuelta Para justamente Juntarse con su compañero Se llena el banco ¿No? Después de haber hecho Esos dos verdaderos golazos Habrá tiro de esquina En 45 minutos Está ganando Bowen Por los tantos Contra cero Se viene el lanzamiento La pelota que va Al medio del área No sale el arquero Un cabezazo Queda allí Sin destino El remate al arco No alcanzó A pegarle como Hubiese preferido La pelota que la Abre sobre el sector izquierdo Va Bowen Vendrá con el centro Cobra falta en ataque Cobra falta en ataque Será salida para Andes En minutos ya Adicionados por el árbitro Seguramente Levanta la mano No sé si marca 5 O marcó tiro libre indirecto Me da la sensación Que va a marcar ahora Cuanto más va a jugar Yo creo que con 3 Que juegue demasiado Si ya el partido ya Es irreversible En lo que respecta A este resultado Va saliendo Desde el fondo El conjunto De Andes Era Casola Que queda en el piso Corta a Viajeti La pelota que va quedando Para Espinoza Espinoza que Entrega largo Sobre el sector izquierdo Va a buscarla Franco Grosso Grosso que pierde La pelota será Para el conjunto Dueño de casa Con una victoria Realmente importantísima De cara a lo que será La próxima fecha La tercera La pelota la tiene Leyes Abrirá la cancha Sobre la banda derecha Por ese sector Se viene El decir ingresado Termina Ignacio Pereira La juega Pereira Con Grosso Se acomoda Grosso Gira Grosso Prácticamente lo dejan Que la tenga No lo van a marcar Tóca hacia atrás La pelota que rebota En nombre de Boben Y se viene Boben En control Hay falta ahora Fuerte falta Fuerte falta De Pereira En la jugada anterior Hay un empujón evidente No es sancionado por el árbitro Julián Rey Sí, sí Bueno En este caso Después de eso No vino y cobró La falta Pero creo que en un principio De la jugada Ya existió Por ahí a lo mejor Determinó que podía seguir El jugador de Boben Aunque fue imposible Se juega la pelota La busca Lautaro Fernández Pelota que va rápidamente Ahora sobre la banda derecha Va Boben por el tercero No va a llegar Porque va a ir abriéndose la cancha Le costará salir De todas maneras Porque apareció Gadea Gadea que la toca Hacia atrás Al círculo central La pierna Recupera ahora El número 10 Lo toman de la camiseta Allí El jugador de Boben Era para Lorenzo Ahora tiro libre En su propio terreno Para el conjunto de Andes Apertura sobre la Banda izquierda Para Espinoza Toca de primera Para Lorenzo Lorenzo que mete El cuerpo La saca para el propio Espinoza Mete el enganche Toca de primera La pelota que rebota Y le va quedando ahora El conjunto de Boben Para Lautaro Fernández Se viene ahora El conjunto de Naranja Vamos a ver si alcanza A meter el centro atrás No va a alcanzar La pelota que se va finalmente Al cuadro Chicos Será salida para Andes Casi casi En el cierre del partido Solamente falta Que el árbitro Haga sonar su silbato Para que Andes Siga padeciendo Esta derrota Aquí en Boben Sí, sí Ya está todo Definido Creo que no tiene Posibilidades Andes Las tuvo en su momento Con un remate De Alfio Lorenzo Después Rey Desde media distancia Ha sido lo más positivo Del equipo El Croto En este segundo tiempo Pelota que va a caer ahora En el área del deportivo Boben En este tiro libre Andes Va a buscar de cabeza El descuento Le va a pegar Lorenzo Le va a pegar Lorenzo Se mete Ahora sobre la izquierda Porque la pelota cae Del otro sector Matías Leyes Que es el encargado De tener dos marcas Fíjate Claro Si se la hizo tres veces Tenés que tomar algunas Cuestiones Para que no produzca La situación La pelota que va al área No llega a Leyes Llega un defensor La busca ahora El conjunto de Andes A través de 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 peces Se mete en el área Se la roban desde atrás Sale la contra Menos mal De casualidad No apareció el otro jugador Si no había otro solo En la mitad de la cancha Puede estar el tercero Puede estar el tercero Puede estar el tercero Puede estar el tercero Va a estar el remate El remate No va a estar el tercero Porque llegó justo A la pierna de Viajeti Para tirar la pelota Y que rebotaran El defensor Y posteriormente En el delantero De Bovencelo Perdió Bovenpepe Si, si Bueno la contra No le dio la velocidad A Sosa Como para Dejar atrás A Emiliano Viajeti Bueno que la recuperación Hizo Que pateara Medio mordido No se fue Alejó todo el peligro Pelota que va quedando Ahora en el fondo El árbitro Que levanta La mano Tiro libre Indirecto Dice el árbitro Que todavía no ha dicho Cuántos minutos Más va a jugar Son los 5 minutos Que yo pensaba Que era Recién el tiro La jugada peligrosa Bueno Pero ya está el tiempo Que prácticamente La pelota que rebota Atención Atención Puede estar Si la tira al medio del área Ahora no supo qué hacer Le pega directamente al arco Y los pibes Recién ingresados Han desaprovechado Dos oportunidades Para ampliar la diferencia Si creo que este era Lucas Lucas Alferes Me parece que Ingresó para allá Pero claro Tuvo un problema Tremendo con la cancha Porque le iba picando De una manera Realmente muy extraña Y no pudo nunca Tener posesión Sobre la pelota Bueno Eso demoró Y permitió la recuperación Del defensor Habrá tiro De esquina Del sector derecho Para el conjunto Naranja Claro Tudela se fue Y se paró Como número 2 Y Alferes Para un poco más adelante Así es Bueno Aprovechan esa velocidad Que tiene Alferes Esa entrega Que también es importante Para el equipo naranja La pelota que rebota En un hombre naranja Se va por el final Y señores y señores Se va a terminar el partido En el estadio De la Unión Social Y Deportivo Y el árbitro Carlos Lujea Que hace sobre el silbato Cae el telón En el distrito del este Gran victoria Del conjunto naranja Que le ganan Andes por dos tantos Contra cero Los dos convertidos Por Franco González De esta manera Logra su segunda Victoria consecutiva Mientras que Andes La cara opuesta De la moneda Logra Su segunda derrota Consecutiva Y de esta manera Queda sumergido En el último lugar De la tabla de posiciones Gran victoria De Boven Que va a ir a jugar Frente a Pacífico El próximo fin de semana Que tiene cuatro puntos De esta manera Tenemos un partido Realmente espectacular Será transmisión De Radio Centenario Y también De Cóndor Productora Sin atenuante Lo de Boven Un equipo que supo Lo que tenía que hacer En el primer tiempo Tuvo muchas posibilidades De definirlo No pudo Pero en el segundo Bueno aprovechó Cada posibilidad clara Que tuvo Y la mandó a guardar Y goles Son amores Como decimos siempre No el que los hace Es el que gana No el que los merece No los hace Bueno en este caso Boven Que pisa firme En el campeonato Ya tiene un porcentaje Para ir al torneo Del interior Y va en busca Del otro Porcentaje Porque Ya lo dijimos No es uno De los candidatos Un equipo Que está bien plantado Que se reforzó De buena manera Bueno y eso Ha hecho A un equipo Serio candidato A quedarse con este torneo Bueno vamos a recordar Cuál es la próxima fecha Pepe Que se va a programar El próximo día martes En la liga alberense De fútbol Ya te digo Que el partido Entre Pacífico y Bones Se juega el día domingo Porque Pacífico ya jugó El día sábado Por eso te digo Que ya se juega ese día Si partidos Lindos e importantes Argentino Va a recibir A Ferrocarril Oeste Unión Colón Libertad 10 de septiembre Andes Real del Padre Y después del Club Pacífico Como así hubo Contra Bobel Bueno casi las 6 de la tarde Es el final Para nuestra transmisión Nos vamos Despidiendo Agradeciendo a todos Aquellos que nos estuvieron Acompañando a través De El sonido de la radio Centenario 87.9 Y también de Condor Productores de contenidos Con todo El trabajo que se hace Por intermedio De YouTube Pepe Gracias También Por estar Tomando parte De la transmisión También para A Yael Padilla A Nico Costanzo Y a todos Aquellos que nos acompañaron En esta nueva transmisión De radio También y streaming Bueno gracias Alfredo Bueno